La vocación turística de San Gil quiere extenderse en beneficio de toda la familia. Ese es el objetivo del agroturismo, una idea que busca generar ingresos extras para los empresarios del campo que quieren abrir sus fincas a los visitantes. Hace menos de dos décadas, la seccional San Gil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga lideró el proceso para convertir a la capital guanentina en el epicentro del turismo de aventura. Hoy emprende una nueva cruzada, impulsar el agroturismo. En la geografía santandereana inigualable. El agroturismo pretende que las fincas de la región puedan generar otro ingreso sin perder su vocación. Primero que todo porque yo amo mucho la parte ecológica, ¿no? Nada de quemas y la recolección de las basuras, se llamar árboles, cuidar las puentes de agua. Eso me gusta y que soy enemigo de los químicos totalmente. Entonces se presentó la idea de esos diez años del café orgánico y entonces nos metimos por esa línea. Así, cafetales, fincas, ganaderas y paneleras integrarán esta nueva oferta turística que unirá al Santander Andina desde la Mesa de los Santos hasta el Socorro.